Vamos a presentar con un fuerte aplauso que traen este show increíble que después vamos a hablar con ellos pues ya calmadamente para que les cuenten todo lo que va a pasar aquí el 10 de mayo el señor Pedro Castillo y Frank Quintero Y aunque no la tengo me arrepiento de haber desperdiciado ese momento Sus ojos eran dulces y brillantes Su voz era serena y excitante Por mi actitud de niño arrogante Me cambió por una beca en un instante No puedo soportar vivir sin ella Camino dando tu voz tras su huella Donde quiera que te encuentre por favor regresa ya Oh Victoria Oh Victoria Oh Victoria Oh Victoria Como quiera que te encuentres Por favor regresa pronto Oh Victoria Oh Victoria No puedo estar sin ti Oh Victoria Oh Victoria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Deja que llueva con cuero Deja que puedan decir Lo que siempre dirán Deja que suba más el fuego Que nunca nos quemar Esta cosecha nos teca El exquisito es amor Deja que llenar del amor Tener los soles por dentro Con suficiente calor En nosotros dos Contigo voy a donde quede Siempre buscando primavera Necesito andar de mar Cuando estoy aquí Contigo Deja que inventen misterios Que nada nos detendrá Deja que venga más en menos Nunca hay suficiente calor Ven nosotros dos Contigo voy a donde quede Siempre buscando primavera No necesito andar de mar Cuando estoy aquí Contigo Contigo voy a donde quede Siempre buscando primavera No necesito nadie más No necesito nadie más Cuando estoy aquí Contigo Contigo voy a donde sea Contigo Sé que hay un hombre Que no quede Sé que hay un hombre Que no necesito a nadie más Cuando estoy aquí Contigo Contigo Muchas gracias. Bueno, hay una canción que me gustaría compartir con ustedes esta noche. La hicimos con el grupo Aditus por allá por el 89. Intentando entrar en el mercado colombiano, cosa que no sucedió nunca. Por una... ¿Cómo se llama cuando no hay coincidencia? Infortunio. Infortunio, exactamente. No coincidieron los astros, hubo una infortunidad astronómica. Este, como más o menos como lo que está pasando en Venezuela. Este, que esperemos se solucione muy pronto. Y esta canción tiene mucho que ver con eso, porque la hicimos inspirados en la memoria de un candidato a la presidencia que habían asesinado en plena campaña electoral, Luis Carlos Galán. Y bueno, la canción nunca sonó en Colombia, pero en Venezuela sí la radiaron bastante nuestros amigos de las radioemisoras. En aquel entonces tuvo mucha receptividad. Y es una canción que, 89, 99, 2009, 2019, 30 años después, la letra, para mí, cobra una vigencia bárbara. Y se la quiero dedicar a todos aquellos, sobre todo a los jóvenes que han perdido su vida y han dejado su sangre en las calles, en el asfalto caraqueño, en el de Valencia, en el de Vartecimeto, en todo el país. Y a los jóvenes que siguen dando su vida por tener un país libre, un país democrático y un país en paz. Por más que traten, no nos pueden apagar. En los ojos de tus hijos han llorado los amigos. Como el río hacia el mar y hoy el río está crecido. Les dolía la verdad y cerraron tu camino. Jugadores de allá donde sortean los destinos. Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando. Todas las flores flores florecen, tarde o temprano. Eres luz y sigues brillando, no te pueden apagar. Eres fuego y sigues ardiendo, no te pueden apagar. No se da mal son con tus dedos, no te pueden apagar. Por más que traten, no te pueden apagar. Como el viento que no vemos, como piedras en el río. No te pueden callar, tus palabras no se han ido. Y no pueden apagar, tanto fuego que encendiste. Brillarás más allá, no hay razón para estar triste. Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando. Todas las flores florecen, tarde o temprano. Eres luz y sigues brillando. Eres luz y sigues brillando, no te pueden apagar. Eres fuego y sigues ardiendo, no te pueden apagar. No se da mal son con tus dedos, no te pueden apagar. Por más que traten, no te pueden apagar. Por más que traten, no nos pueden apagar. No te pueden apagar. No te puedo apagar. No te pueden apagar. No te pueden apagar. Comenzamos por ser Infidentes en la vista Compartiendo secretos Momentos y felicidad Poco a poco Me hiciste falta Y hasta ahora no sé ¿Qué pasa conmigo? Y sin querer gritando Me estoy enamorando de ti Sin querer remediar Me estoy enamorando de ti A los tocos de todos Somos dos para que el amor Por el amor El romance ideal Todavía nuestro arrededor Tu me cuentas ilusiones Para mí solo son decepciones Y sin querer gritando Me estoy enamorando de ti Sin querer remediar Yo me estoy enamorando de ti 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 Sin querer remediarlo Estoy enamorando de ti Y ya no quiero evitarlo, no Estoy enamorando de ti Cada vez que te miro 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 Muchas gracias Bueno, con nosotros la semana próxima va a estar Guillermo Carrasco también Que hoy no ha podido llegar aún Y bueno, queremos agradecer como siempre A nuestro buen amigo George Harris Por siempre contar con nosotros en su show Que es jueves a jueves No solamente eso, George Se ha encargado jueves tras jueves De hacer un paréntesis en toda esta crisis Llevarles a ustedes humor, buena nota Verdad que es realmente increíble el trabajo que ha hecho George Un aplauso para ellos Gracias a ustedes Gracias a ustedes No sé si Había otro tema Ah, ok, ok No, no, yo pensé que me estaban ya No, pero después que ahí canta No, no, ustedes otra, otra Que cante George Que cante No, queríamos cantarles un pedacito de una canción de Guillermo también Que no está aquí con nosotros Y así completamos la jugada ¿Tú te acuerdas de esa, eh? ¿Qué hice? Estoy mal Qué bien Acostumbrado a ti Tan solo hay un lugar Donde dormir Estoy mal Qué bien Intentando seguir La vida entre los dos Parece proseguir Enfermedad del mundo por venir Ojalá Me equivoque, ojalá Y que el mundo tenga mucho aún para dar Ojalá Me equivoque, ojalá Por una de esas cosas Ojalá Bueno, esta canción se la pedimos prestada a Miguel Bosé Porque creo que va Acorde con lo que nos está pasando Vuelo herido Todo en fin Todo en fin Nada particular Canta y huela libre como canta la paloma Canta y huela libre como canta la paloma Dame una isla En el medio del mar Llama a la libertad Canta fuerte hermano Dime que el viento No, no la hundirá Llama a la libertad Dime que el viento No, no la hundirá Canta fuerte hermano Dime que el viento No, no la hundirá Llama a la libertad Llama a la libertad Dame una isla En el medio del mar Llama a la libertad 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 Muchas gracias Esperamos Ver a nuestro país Libre Democrático Y feliz Así como todos nosotros Podemos ser felices Un rato Esperamos que sea así por siempre